Amigos de la parroquia Asunción de María, soy David Filio y quiero invitarlos a que participen de este encuentro maravilloso que es Cielo Abierto 2019 en el Auditorio Nacional, 7 y 8 de septiembre. A partir de las 5 de la tarde ahí estaremos teniendo un encuentro especial con Jesús en Eucaristía, este encuentro maravilloso donde el Espíritu Santo derrama sus gracias y además fortalece los corazones de tantos, tantos mexicanos que lo necesitamos, adultos, no tan adultos, jóvenes, niños, todos deben estar ahí y los invito a que se unan a este llamado, a este encuentro.